Querido suscriptor, para saber esta canción solo necesitas saber estas dos partes que se repiten a lo largo de la canción. Recuerda que también puedes tocar la octava abajo, la idea es que te diviertas. Parte 1 Parte 2 No se olviden que abrimos clases de saxofón online. Si quieres más info no dudes en mandarnos un correo a la dirección de la descripción.